La Fiscalía General de la Nación reportó el envío a la cárcel por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa de Julián Mateo Molina Fonseca, el hincha que el pasado 3 de agosto protagonizó desmanes en el estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando hinchas entraron a las gradas en donde había familias con niños y golpearon a uno de los espectadores. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, el CTI y la Sijín de la Policía, Molina Fonseca, en compañía de varios hombres más, habrían agredido además en otros hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020 en el sur de la capital de la República a otro hincha de otro equipo de fútbol con armas blancas, puños y patadas. Se presume, dicen las autoridades, que en ese episodio Molina Fonseca hirió a la víctima con cuchillo cuando ésta ya estaba en el piso. Por estos hechos, el Instituto de Medicina Legal le dio a la víctima una incapacidad de 50 días. Según fuentes cercanas al proceso, la Fiscalía formuló imputación por el delito de homicidio agravado por esos hechos. El procesado no aceptó los cargos. El juzgado 15 Penal Municipal, con función de control de garantías, sin embargo, impuso medidas de aseguramiento con establecimiento carcelario.